¡Suscríbete al canal! Y de mientras, de mientras vamos a ir sorteando a quien elige el mapa primero por ir ganando algo de tiempo Así que vamos a poner esta captura que justo me ha capturado en la otra pantalla Así que bueno, vamos a mover esto por aquí Y ahora mismo deberíamos ver en pantalla los nombres, yo lo tengo tapado, a ver, déjame un momento Ahí, The Cosmos Breaker y Elagasy Vamos a darle a sortear, número de premios, solo uno Vamos a sortear a ver quien elige el primer mapa Recordad que es un BO3, formato BO3 Así que el que elige el primer mapa Tiene la oportunidad de, si se alarga el 1-1, de elegir dos veces Así que esto es importante Y el primer mapa lo elige Elagasy Así que vamos a ver si ya tenemos... Vamos a ello Ya tenemos por aquí la gentecilla en el chat Muy buenas Tyrex Go, go, Vendetta Vic Vamos a ello, vamos a ello Vamos a ver quien gana, si Elagasy Que a priori parte como favorito porque tiene más MMR, es de una liga más alta O Cosmos Breaker que a Vendetta Vic, o sea, a mí Que se supone que tengo la misma liga que Elagasy, aunque soy bastante peor, siempre pierdo contra él y demás Me sacó una partida, me sacó una partida en la jornada 1 Así que nada está decidido aquí Nada está decidido hasta que no se juegan las partidas Elagasy elige Ice and Chrome Así que vamos a ir creando A ver, a ver, we know es Cosmos contra Elagasy Go, go, Elagasy Parece que por aquí, por el chat Van con Elagasy No es raro que en muchos torneos que veáis destacar por ahí Siempre todo el chat está apoyando a Elagasy Siempre es conocido por todos los lares Así que ahí tenemos el apoyo para Elagasy Está todo listo, parece que cada uno tiene su raza Go Vamos a ver si está todo correcto Elagasy da el go Vamos a ver, Cosmos Ahí está, alias Basara Kylo Alias Nano Pues tenemos partida, vamos a empezar con la primera partida No me he puesto en árbitro Ahí está Vamos a empezar con esta primera partida del BO3 Entre Cosmos Breaker, alias Basara Kylo Alias Nano contra Elagasy Pero en el centro de la jornada 2 de la Vendetta League Vamos a ello Y señores, comienza la jornada 2 de la Vendetta League En la esquina superior derecha El WTF, no he llegado a leer que pasaba con el chat A ver, vamos a... Vale, Elagasy pide re Dentro de las normas está establecido que se pueden pedir 2 re antes del minuto 1 Debe tener algo de lag o algo Así que no hay problema Vamos a repetir la partida Vamos a ver si Elagasy consigue solucionar su problema Ambos jugadores están ready Así que iniciamos Esta vez ya sé que sí Voy a ponerme de árbitro otra vez Esta vez ya sé que sí Iniciamos la jornada 2 Primera partida Primer BO3 Entre a Cosmos Breaker o Basara Kylo Contra Elagasy Vamos a ello 3, 2, 1 Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Tenemos en la esquina inferior izquierda De color azul Al Protoss Representando al Team Oscillatory Universe Tenemos a Elagasy Que se disculpa porque Antes hubo un pequeño problema Su hija le metió un manotazo Y le jodió todo Todo el vídeo A ver parece Y en la esquina superior derecha A ver si tengo la voz un poco mal hoy Que llevo muchas horas de stream De color rojo El Terran Representando a la Vendetta Big Community Basara Kylo Más conocido como Cosmos Breaker O Nano O tiene 20.000 nombres Vale ya se están insultando un poco Por ahí por el chat Como no podía ser de otra forma El BM siempre que sea de buen rollo Pero es divertido Está guay Así que vemos Por parte de Cosmos Breaker Todo normal Todo correcto Supli de pot Más barraca Por parte de Elagasy A Pylon Gate Gas Con que uno no buste en el Nexo Todo estándar Todo normal El scout de Elagasy Ya está llegando a la base De Cosmos Breaker El cual está enviando También su Este es el scout Pero como lo manda Con un click Cuando manda el scout Basara Kylo Ya se lo he visto Alguna vez Se pone a perseguir Al scout enemigo Entonces A no ser que Que devuelva Elagasy La sonda a su base Este Este VCE No va a No va a hacer Ningún tipo de scout Vale Vemos como se siguen tirando A ver No te pongas Se siguen tirando mierda Por aquí por el chat Y vemos como Elagasy Ya está tomando Su segunda base Todo bastante normal Cybernetics Cybernetics Inexo Por parte de Elagasy Mientras que Cosmos Breaker Parece que va por un Reaper Span Aquí lo tenemos El Reaper y la expansión Así que El conocido hechisero De Cosmos Breaker Parece que esta vez Está jugando standard Está jugando normal Está jugando Con el clásico Reaper Span Y este bunker Que estaba haciendo aquí Tenía toda la intención De hacer un bunker O sea En su cerebro Yo creo que está ahí Con su clásico Proxy Rax De hecho sí que lo está haciendo El bunker Para Para joderle La recolección de gas O algo Esto es muy raro Esto es rarísimo Vale Vamos a ver Como prosigue la partida Por parte de Cosmos Breaker Que ya está sacando Su segundo gas Parece que tenemos 1-1-1 Puede ser que Que vaya Cosmos Breaker Está la fábrica En camino Cierra ya su puerta Y saca un marín Tenemos la expansión Terminando para Cosmos Breaker La ETA Que se encuentra Con el Reaper La ETA ahí Defendiendo el ataque Pero la han mandado Con la click Y se queda pegándole Al bunker Este Reaper Que está viendo Absolutamente Todo lo que está haciendo El legacy Que ya está sacando El Stalker Que continúa Después de La ETA El Reaper Consigue Satisfactoriamente Ver todo lo que está haciendo Su rival Y consigue salir Con vida Aquí vemos como Legacy va por Twilight Council Y otro portal O sea que está haciendo El estilo de Zest De O eso creo De abrir con Doble gate Posteriormente Expandirse Al minuto 4 Entre el 4 y 430 4 con 2 gates 430 con 3 gates Y blink stalkers De inicio Vemos como saca Un Un sentry Supongo que para hacer El scout Y por parte De Cosmos Breaker Tenemos Atención Tenemos doble Fábrica Tenemos gate Y doble fábrica Se vendrá La brutalizadora Terran Se vendrá Su famosa Brutalizadora Terran Con la que Le sacó Un juego A Vendetta Vic Veremos A ver Porque Este es el patrón De su brutalizadora Vemos como se le cuela La adepta De Legacy Que ha tenido Tiempo De Yo creo De Descautear Absolutamente Todo Vamos a comprobarlo No ha visto La segunda fábrica No ha visto La segunda fábrica Por cierto Vale Se ponía Digo Menos mal No Hostia Necesito que alguien Me diga Cómo poner Porque pulsando Uno y dos Se puede ver La visión De cada uno Pero necesito Volver a la visión Global Y esa Tecla No me la sé Creo que era Con la J Con la J Era Vale Recordad que soy Novatillo Con esto del observador Soy novatillo Casteando Así que Tendré algún problema Como este Cosmos Breaker Sacando su Starport Parece que De momento No va al ataque Con esas dos Fábricas De las que está Sacando Rápidamente Va a Battlemech Está sacando Cyclone Helion Va a ir Battlemech El buen Cosmos Breaker Mientras que aquí Legacy ya tiene Una especie de muralla Anti-Helions Pero Abierta por dos lados Un poco extraño Saca su Prisma de transposición Y ya está investigando Desde hace rato El blink Que está a punto De terminar Triple Pylon Para no quedarse Su Pli-Block Vemos como La población Es favorable A Legacy Por solo tres Está bastante igualado Tiene el mismo Army Solo que Legacy Tiene cinco Obreros más Legacy Tiene cinco Obreros más Parece que está Sacando ya Cosmos Breaker Su barraca Supongo que Se dispondrá A hacer scout Más adelante Con ella Triple Fábrica Para sustentar Este Battlemech Por parte de Cosmos Breaker Y aquí Legacy Ya se lanza al ataque Con nada más y nada menos Que siete Tal que sí Un Sentry Yo diría que le falta Bueno también También está por aquí El prisma de transposición Digo Yo diría que le falta Un observador Por si quiere hacer Algún tipo de salto Desde Desde la tercera base O algo Transposición a tres Stalkers más Y vamos a ver Si Porque no se lo esperan No se lo esperan Para nada Cosmos Breaker Que está viendo Está viendo Ahora sí Ahora sí que lo ve Está viendo El prisma de transposición Empieza la pelea Tiene un Liberator Que posiciona Encima de los Stalkers Pero son Blink Stalkers Eliminan el Liberator Parece que va a conseguir eliminar Todos los Hellions Que no son nada buenos Peleando contra estos Stalkers Salen los Cyclones Pero ya es demasiado tarde Force Fields Para dividir al ejército Parece que va a defender Por muy poco Los muchachos salen Pero yo creo que ya es Un poco tarde Igualmente el ataque está parado Pero A qué costo Han perdido los dos Ambos han perdido Bastante ejército El Ega sí que Debería tener pronto Muy pronto Su Transposición Su siguiente transposición Parece que va a migrar Un poco esos Stalkers Y Cosmos Breaker Consigue defender satisfactoriamente Este ataque temprano De Legacy El cual ya está Mientras vemos como Mecrea ya está sacando Su tercer nexo Está sacando Está produciendo Un Immortal Ya ha visto que viene Battle Mech Ha visto que Aparte de estos Blink Stalkers Que de hecho Es una buena unidad Contra el Battle Mech Puede que Venga Mech Después de esto Al ver que no ha sido Demasiado efectivo Y está sacando Su Immortal El cual es Bastante bastante Bueno contra el Mech Vemos como De momento El ataque no para El Legacy ha perdido Su prisma de transposición Pero igualmente Consiguió hacer Algunas transposiciones Antes de perderlo Y Cosmos Tiene que sacar a los muchachos Los cuales No sé A donde estaba enviando Ahora sí Que están atacando A los Stalkers Sale El último Cyclone El cual va Presumiblemente A eliminar Esta agresión Todavía le queda un poco Ahí estamos Pero Pero que tiene aquí El Legacy El Legacy De momento 19 VCs Perdidos Por parte de Cosmos Breaker El Legacy Parece que va a mantener La presión Va a enviar a sus Va a seguir enviando Sus Stalkers Está investigando La carga Vamos a ver Como va Cosmos Breaker El supli de Armin No está tan desparejo 25 para 22 Favorable a Legacy Por muy poquito Pero el supli De trabajadores 53 obreros Por parte de Legacy A 34 Por parte de Cosmos Breaker Una diferencia De 19 Trabajadores Hacen que la ventaja Económica Sea muy favorable A Legacy El cual Está tomando posición Cerca de la tercera Base de Cosmos Breaker El cual Se va a dar cuenta De que tiene aquí Estacionado su ejército Con esta barraca Ahí lo ve De sobra Empieza el engage De nuevo Creo que Cosmos Breaker Tiene demasiado poco Contra Pero elimina Tres Stalkers Que ha salido muy favorable El intercambio Yo hubiera dicho Que tenía demasiado poco Pero Ahí el micro Por parte de Cosmos Breaker Ha sido muy bueno Adelgazando las filas De Legacy En tres Stalkers Igualmente Estos dos Immortals A poco que Cosmos Breaker Se relaje Van a super la diferencia Y ya son demasiados Blink Stalkers No va a poder Micriar demasiado Esos Esos Cyclers Porque la diferencia En Blink Stalkers Ya es demasiada Vemos como El Supli de Army Para Cosmos Breaker Va cayendo Pero igual Le saca Le saca todavía bastante Saca a los muchachos Es cuestión de tiempo Que Esos Immortals Caigan El Supli de Army Es favorable A Cosmos Breaker Vemos una transposición De Silots Que están Eliminando Bastante rápidamente A esos Cyclones El Cyclone No es nada bueno Contra Silots Carga Y parece que Legacy gana por poco La pelea No le va a ser suficiente A ser suficiente Esos 3 Esos 3 Silots Para cerrar Hay que transposición A 5 Es tal que es más Pero el Viking Consigue eliminar El Prisma De transposición A tiempo Y un nuevo ataque Que Cosmos Breaker Consigue repeler Un nuevo ataque Y una nueva agresión Que Cosmos Breaker Consigue repeler Pero a cambio Que pasa a cambio De esto Que cada vez Que Legacy ataca Queda Sorry por la garganta gente Cada vez Que Legacy ataca Quedan en tablas Pero Legacy Toma una base más Mientras que Cosmos Breaker Se sigue quedando A dos bases Con lo cual La ventaja económica Que ya está siendo Aplastante 65 obreros Por parte de Legacy A 31 Por parte de Cosmos Breaker Que en más de una Casi han tenido que defender Los ataques Sacando a los muchachos 4 bases Por parte del Protoss 2 bases Por parte del Terran Esto pinta muy mal Cosmos Breaker Ya está sacando Su tercera base Y vemos como Está sacando Su arsenal Para potencial Sorry por la garganta gente Para empezar a sacar Las mejoras De este Battle Mech Battle Mech El cual Ha adelgazado Muchísimo Sus filas En cambio Legacy Ya tiene una posición Bastante Bastante favorable Económicamente Las bases Las tiene saturadas Todo está correcto Empieza a tirar Más gates Vemos en la producción Dos Immortals Más Dos Immortals Más Por parte de Legacy Con el 1-1 En camino En mejoras Y cuatro High Templars Que está transposicionando Nuestra forma Directamente En Arcontes Estos dos Arcontes Que van a tanquear Bastante Vemos las mejoras Por parte de Cosmos Breaker Está investigando Aquí el más uno De ataque de vehículos De investigación Para que las minas Se entierren más rápido Y está haciendo Un par de minas más Cosmos Breaker Posicionando en la tercera Sigue haciendo scout Con su barraca Y está amaseando Su ejército De momento Sus filas son Demasiado 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 ¿Cómo se dice? Muy pocas Tienen muy poco ejército Mientras que Legacy Está aquí amaseando Todo lo que puede Vemos como El supli de obrero Son 73 Para el Legacy Mientras recibe El ataque de Cosmos Breaker Empieza a hacer Locking En esos Immortals Va a perder Un Immortal De gratis Pero aquí Es muy necesario El micro Esos Blink Stalkers Teniendo en cuenta Que hay muy poco Battle Mech Va a pillar Ese Cyclone Y va a pillar Con un Blink Va a pillar Las dos minas Si ya tenía Poco ejército Cosmos Breaker Con este pequeño fallo Ha perdido Un poquito más Igualmente Le salió En cuanto a A recursos Le salió favorable Intercambiar Un par de minas Y un Cyclone Por ese Por ese Immortal Pero Cada unidad De Cosmos Breaker Es muy preciada En cambio El Legacy Tiene la Economía Para volver A reponer Todo este ejército Y vemos como El 1-1 Recién acaba Tiene ventana de oportunidad Tiene un timing Aquí importante El Legacy Porque su 1-1 Recién acaba 6-7 Obreos eliminados 11 obreos eliminados 12 obreos eliminados Elimina todo El Battle Mech De Cosmos Breaker Tiene suficiente Army para seguir Con el ataque La planetaria No es suficiente Para detener A Legacy Que se lleva El primer punto Se lleva el primer punto En una partida Que le ha costado Prácticamente 13 minutos Acabar O sea No ha sido para nada Una partida Extremadamente Easy Por parte de Legacy Sino que fue una partida Un poco más trabajada Y demás Vale que en cada enfrentamiento Ha ido ganando Ganando Pasito a paso A base a base Enfrentamiento a enfrentamiento Empate a empate Ha ido Sacando la ventaja Económica Sacando la ventaja En bases De hecho Terminó Poniendo después De este ataque Su quinta base O sea En Legacy Vemos como Ataca Pone base Ataca Pone base Y así al final Si los ataques Los acaba ganando Por poco O los acaba empatando Igualmente saca Ventaja Porque él está poniendo La base Mientras que el defensor Tiene que estar reponiendo Sus exibis Y reponiendo Todas las pérdidas Vamos a La segunda partida En la que eligen Mapa Cosmos Breaker Vamos a ver O basará A Kylo O Nano Vamos a ver Que mapa eligen Vamos a ver Porque esto está Esto está Con punto de partida Para Legacy Y la partida Ha sido bastante Bastante interesante A ver Dejar transición Al mech Que suicidase What the fuck Me costó Caleta sacar la Ahí está Lo que yo estaba comentando Mientras que le metía la presión Legacy iba sacando bases Mientras que a Cosmos Breaker Le costaba un montón Posicionar su tercera base Vamos a esperar Que todos los participantes Entren en la sala Y vamos con este posible Punto de partido Favorable A Legacy O por el contrario El empate Para Cosmos Breaker Go Legacy está listo Vamos a ver Si Cosmos está Ahora conocerás Mis Jutsu Dicen por aquí Hace bastante Otácula Peña por aquí Vamos a ver Si Cosmos Está listo Cosmoso Ah sorry Teclado De mierda Go 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 Vale Tenemos partida Tenemos posible Victoria aplastante Para Legacy O posible Posible Empate Para basar a Kylo Cosmos Breaker Como prefiráis Vamos a ello Mi vida Por Iron Tres Tres Se lo damos en tres Dos Uno Tiempo 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 para Presentar A Con El color azul Me ha craseado el cerebro A Representando al clan Oscillatory Y Universe El Protos Más conocido como El Legacy Con un punto arriba El cual voy a intentar A ver si Esto funciona Vale Uno cero Ahí estamos Lo he hecho bien Y en la esquina inferior izquierda De color rojo Representando a la Vendetta No se ni hablar ya A la Vendetta Big Community El Terran De color rojo Ya lo he dicho dos veces Me ha craseado el puto cerebro Del todo Cosmos Breaker Basar a Kylo Nano Mi cerebro Hola Funciona Hola te necesito cerebro Gracias Vemos como Cosmos Breaker Abre normal Con su Supli Con su barraca Todo bien Todo correcto Y vuelve a mandar Su scout Con a click Si mandas tu scout Con a click Lo que vas a hacer Es perseguir a Cuando te cruces Con el scout Del enemigo Le vas a perseguir Y no vas a hacer Tu propio scout Vemos como El Legacy Está abriendo normal Pylon gate Gas Ahora tirará el Cronobust El Cronobust El Cronobust El Cronobust Está a mí creando Por aquí creo El Cronobust No tira Cronobust No tira Cronobust No está tirando Su Cronobust Ok 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 Y aquí se viene El Chiss Aquí se viene El Chiss Ha cerrado Cosmos Breaker Muy rápido Está haciendo Su segunda barraca Está haciendo Su tercera barraca No las va a poner Proxy Sino que Va a hacer El Chiss Desde su base El Legacy El Legacy Ya está colocando Su Cybernetics Core Y está cerrando Su muralla Anti Reaper Pero no creo Que vaya a venir Ningún Reaper Lo que va a venir No me digas Que se va a expandir El Legacy Se expande A su segunda base A no ser que pueda Detener Este Chiss De cuatro Barracas Con dos bases Puede que Le vaya a costar Mucho O sea Si consigue detenerlo A dos bases Perfecto Gana la partida Detrás de estos Easy peasy Pero como le venga El Chiss De cuatro Barracas Cuatro Barracas Y el Legacy Se piense Que Cosmos Breaker Está jugando Macro O algo Está Totalmente perdido Porque está Abriendo totalmente Estándar El Legacy Está abriendo Totalmente Estándar Investigación del Workgate Y una Decta Cronobusteada Esto es normal Para hacer el Scout Y demás Y aquí se viene Ha puleado Los muchachos Está sacando Los muchachos Viene ya El Chiss De Cosmos Breaker Ni siquiera espera Que acabe La cuarta Barraca Empieza a enviar Los muchachos Son demasiado Pocos Yo hubiera esperado A enviar Unos 7 8 Marines Antes de enviarlo Con todos los muchachos Pero atención El bunker Ya está construido El bunker Ya está construido El Legacy Ya lo ha visto No No lo ha visto El Legacy No ha visto el bunker El Legacy No lo ha visto El Legacy Se va a cruzar Ahora mismo Con los muchachos El Legacy No lo había visto Puede perder la delta Atención a esto El Legacy No ha visto el bunker Que ya está colocado Está sacando El Stalkers De continuación El Legacy Estaba jugando Totalmente estándar Pero son demasiado Pocos Muchachos Por parte De Cosmos Breaker Debió haberse esperado Amasear más Marines Porque con solo dos No va a conseguir Hacer el Chish Ya llegan dos Marines Más Pero es demasiado Poco Es demasiado Poco Cinco trabajadores Caídos para El Legacy Cuatro trabajadores Caídos para Cosmos Breaker Ya van seis y seis Empata la población La delta cae Pero Esto podría haber sido Muy bueno Para Cosmos Breaker Que no está usando Su bunker Si vas a hacer Este Chish Deberías haber Maseado más Los Marines Porque al enviarlo Con tres Ha sido como Demasiado precipitado Igual El Legacy Sigue en problemas A pesar de que Ya el Estaba bastante Bastante detenido El Chish Todavía sigue Más fuerte Que El Legacy Que elimina A la última unidad Va a poner el bunker Ahí arriba Y si este bunker Sale GG Para Cosmos Breaker Si este bunker Sale GG Consigue Tienes ya la investigación Sus gates están abiertos Cosmos Breaker No está en mí Creando sus Marines Y con el Stalker Más la ayuda De los Proops Parece que Ya sí que lo va a detener Parece que Ya sí que lo va a detener Si hubiera salido Este bunker Arriba Hubiera conseguido La victoria Igualmente Sigo pensando Que A Cosmos Breaker Le faltaba haber Maseado Unos cuantos Marines Más Si en vez de con tres Se hubiera herido con siete Ya habría ganado la partida Al cien por cien Igualmente Legacy Todavía sigue en una posición Bastante Bastante Precaria Vemos como saca Robótica Y empieza a sacar Más gates Para defenderse Saca Concilio Crepuscular Saca Twilight Council Y aquí lo único Que le queda hacer A Cosmos Breaker Es sacar absolutamente Todos los muchachos Sigue sacando Minerales Con unas cuantas mulas Sigue sacando A Marines Vamos a ver Si consigue A El Legacy Ir transposicionando Más unidades Porque Dentro de poco Va a tener más gates Y se viene Cuatro stalkers Contra todos los muchachos Y esta cantidad De Marines Ya sé que es considerable Debería enfocarse En los stalkers Debería enfocarse En los stalkers Puede ganar Aquí Cosmos Breaker Su partida Vemos como caen los stalkers Solo queda uno Solo quedan dos Solo queda uno El immortal No va a salir a tiempo El immortal No va a salir a tiempo Esta cantidad De Marines Ya sé que es considerable Saca a todos los muchachos Ese pylon Va a caer El immortal No va a salir Vemos como El Legacy Solo tiene un portal Disponible Empiezan a caer Los proofs Deben enfocarse En este stalker Que va a hacer mucho daño Si sigue vivo Los stalkers Deben micriar más Deben micriar Todo lo que pueda Cosmos Breaker El contador de proofs Cae más de 20 22 23 24 25 Solo queda un stalker Solo queda un stalker Debería enfocarse En derribar este pylon Porque va a volver a warpear Debería enfocarse En derribar este pylon Pero esta partida Es para Cosmos Breaker Esta partida Ya prácticamente Me quiera Me quiera Me quiera Esta partida Es prácticamente Para Cosmos Breaker Que están perdiendo Todos los Marines Mucho cuidado Mucho cuidado Pero que pueden No cerrarlo aquí Por la falta de micro Este bunker Si sale Es GG Aquí llegan los refuerzos De Cosmos Breaker Que van a poner El 1 a 1 En la serie Van a poner El 1 a 1 En la serie Cosmos Breaker Llevándoselo Con este 4 barracks All in De Marines Pone el 1 a 1 En la serie Mis pulmones Están muriendo Increíble Lo que Lo de Cosmos Breaker Que a pesar de ser Un jugador El cual tiene Estar 3 ligas Por debajo Tanto de Petentavik En la jornada anterior Como de Legacy En esta jornada Igualmente Consigue sacar Sus partidas Consigue ganar Consigue Poner el empate A 1 En la serie Y atención Porque Ahora mismo Con este Con este marcador Legacy Lideraría la tabla Con 3 puntos Pero Cosmos Breaker Se pone empatado Con Vendettavik En la segunda posición Con 2 Y vamos con La siguiente partida La definitiva Punto de partido Para ambos El que gane Gana la serie Saludamos en 3 2 1 Tiempo En la esquina Inferno izquierda El Protoss De color rojo Representando Al clan Oscillatory Universe Tenemos a Legacy Y en la esquina Superior derecha De color azul Representando Al clan De la comunidad Vendettavik El Terran Basar a Kylo Más conocido Como Cosmos Breaker O Nano El Terran De color azul Que está Empezando Un poco extraño Porque Está enviando Un SCB Yo creo que Si esto Es un scout Es demasiado pronto Y si no Si es para Poner algún tipo De proxy Se va a encontrar Con el SCB Se encuentran No sé si tenía Lo ha mandado Con una click Así que Era un scout Vale Vemos como Cosmos Breaker Está abriendo Con normal Está con su Supply Y su barraca Primer gas Vamos a ver Que está haciendo Por aquí El bueno De Legacy Está ya Cronobus Teniendo su Nexo Primer gas Pylon gate Todo normal Todo correcto Vamos a ver Una pequeña agresión Por parte del scout De Legacy A ver si Consiguió Paralizar O detener Esa barraca Y vemos como Legacy Digo Uy Se va a poner A buscar Proxys O algo Aquí cerca En plan Igualmente Es como que No se fía mucho No está siguiendo Un Bueno 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 Esto puede ser Esto puede ser Interesante Esto puede ser Interesante Porque Legacy Está sacando Una segunda sonda Y eso Quiere decir 100% Que si que va A haber proxy Pero no por parte De Cosmos Breaker Como me estaba esperando Sino por parte De Legacy O simplemente No Parece que simplemente Estaba buscando El proxy enemigo Yo pensaba que Se iba a poner interesante La cosa Que iba a ser El que iba a proponer Un proxy Pero simplemente Está Está buscando A ver si le van a hacer Proxy racks Esta vez Yo creo que En la partida anterior No vio que Que no era proxy racks Sino que Puso las 4 racks En su base Y ahora creo que Está siendo muy precavido Buscando a ver si hay Algún tipo de proxy O algo Pero no En la partida anterior No hubo ningún proxy Le está tirando Rekal A la sonda La cual cae Ante el Reaper Cosmos Breaker Que hizo de nuevo Reaper Span Como en la primera partida La partida La cual perdió No va a jugar Cheese esta vez Va a jugar Va a jugar Standard Va a jugar normal Segundo Nexo Por parte de Legacy Que ya está sacando Su adepta crono Busteada Para seguir con el scout Segundo Gas También para Legacy El cual ya tiene La saturada La base principal Y parece que Legacy Va a esperar a la Reaper La Reaper Ya sabe que Ya sabe que Cosmos Breaker Ha abierto con Reaper Span Porque lo vio con la sonda Así que Parece que la va a esperar No De hecho Ha mandado la La adepta A seguir buscando Un proxy El Reaper ya llega A la base de Legacy El Legacy El cual está a punto De defender Con el Stalker Parece que Legacy O sea Cosmos Ya ha visto El portal Estelar Importante que lo haya visto Porque así se va a poder defender Bien sacando Una gran cantidad De Marines O Engineering Bay Y algunas torretas Alrededor de su base Este Este Reaper Ha cumplido Con su propósito Por parte de Cosmos Breaker Tenemos doble barraca Y una fábrica Parece Esto puede ser Una apertura De 16 Marine Drop Esto puede ser Un 16 Marine Drop Si hace rápidamente El Starport Le pone reactor Le pone reactor Pero no Está sacando una mina Digo Dos barracas Antes de fábrica Es 16 Marine Drop Pero parece que Está sacando una mina Y no está sacando No está sacando A Starport Así que no parece Que sea 16 Marine Drop Cuatro Marines Contra la Delta La Delta Que empieza a hacer Scout Parece que se va a intentar Colar a la base principal Pero está No, no, no De hecho se cuela De hecho se cuela Ya ha visto Absolutamente todo Yo creo Ha visto absolutamente todo Vamos a Vamos a comprobarlo Ha visto No ha visto Ha visto La doble barraca Y ha visto La fábrica Pero no ha visto El Starport Así que se va a pensar Que es la brutalizadora Terran La brutalizadora De El push de tanque Y minas Ya que no ha visto El Starport Vemos como el Legacy Está investigando el Blink Parece que No sacó Nada de su Stargate Lo tiene Lo tiene parado Está preparándose Contra un Drop Parece Dos exibis eliminados Oh si que sacó Estoy yo ciego Estoy yo ciego Sorry gente Si que sacó un oráculo Con el cual elimina Tres exibis Va por el cuarto Parece que a pesar De haberlo visto Con el Reaper No tenía bien Organizados Sus marines Para defender Cuatro exibis A cambio Del oráculo No creo que haya salido Muy rentable Para el Legacy Ese intercambio El cual yo creo Que no ha sido Demasiado Costo eficiente Vale Vemos como Cosmos Breaker Está sacando El Steam Pack Está investigando Ya el Steam Pack El Legacy Está con su Blink Prácticamente Por la mitad Le queda un tercio Más o menos Están jugando Ambos a dos bases Ni Ni el Legacy Está expandiéndose De un momento Ni Cosmos Breaker El cual tiene Desde hace tiempo Flotando su Starport No sé muy bien Ahí está Vale Le va a poner Reactor Y va a sacar La tecla En su fábrica Así que Parece que va a haber Un push normal De Marine Tanque Médica Por parte de Cosmos Breaker El cual está sacando Ya su tercera Barraca Así que esto Tiene pinta De ser un Un push normal Marine Marauder Médica Tanque Y demás Un push normalito Ya tiene aquí Su Su bahía De ingeniería Dentro de poco Presumiblemente Sacará la siguiente Para empezar a sacar Las mejoras De dos en dos El más uno ataque El más uno defensa El Reaper Que vuelve a la base Mientras que Legacy está expandiéndose A su tercera Ya saca la forja Está Construyendo ahora mismo Robótica Supongo que para sacar Empezar a sacar Por si Cosmos Breaker Vuelve Bueno para sacar Sus observadores Y demás Por si Va-Vai Irá con Con Colossum O Deructor Y si va Mech Supongo que Empezará a sacar Sus Inmortals De ahí Vemos como Para controlar El mapa Ya ha sacado Un Phoenix El bueno de Legacy El cual no sé Ahora mismo Donde está posicionado Y Cosmos Breaker Que está mirando Con su médica Lo tiene para Enviar el drop Tiene el drop Con dos médicas Va a enviarlo Por la orilla Del mapa Para no ser detectado A Cosmos Breaker Que de momento No está sacando Las mejoras Va con su Steam Pack No tiene escudos De combate Todavía creo Creo que no tiene Todavía escudos De combate Y vemos como saca El tercer Command Center Va a expandirse Mientras se realiza Este ataque Aquí Legacy Que ya está sacando Templar Archives Y está aumentando Su número de nexos Se viene el drop Gente Se viene el drop Legacy ya lo ha visto Posiciona sus stalkers No parece que vaya a poder Desembarcar aquí De forma De forma segura Cosmos Breaker El cual se retira Y Legacy Ya está empezando A hacer el scout Con sus alucinaciones Doble alucinación Para mirar Cual es la composición De Cosmos Breaker El cual está sacando Vikings De dos en dos Con su reactor Sigue produciendo Sigue la producción Sigue estableciéndose En su tercera base Rodeándola de torretas Doble Viking Que va a limpiar El scout De Legacy El cual está Bastante bien posicionado Sigue aumentando Su número de gates Sigue sacando Sus mejoras Ahí va a perder La mitad del cronobus Ya ha acabado El más uno De ataque Para Legacy Cosmos Breaker Que quiere limpiar La visión No sabe si hay algún Algún observador Aquí en su base Que bueno Habiendo visto Que está haciendo scout Con ilusiones Yo hubiera Hubiera asumido que no Así que pierde una mula Y se posiciona En el centro del mapa Aquí el Legacy Que ya no con ilusiones Esto es un Phoenix De verdad Sigue haciendo un poquito De scout Sigue enviando observadores El Legacy Muy cauto El Legacy No quiere perder Esta segunda partida El Legacy Jugando defensivo Y el Legacy Tomando cuarta base Minuto 8.30 Parece que se viene Aquí a posicionarse En la cuarta base Para defenderla Para estar 100% seguro De que no va a caer Tenemos la producción Por parte de Cosmos Breaker Que está sacando Su más uno De ataque Por fin para el Bayo Está sacando su segunda Engineering Bay Para sacar las mejoras De dos en dos Y vemos aquí Atención A lo que tiene Cosmos Breaker Doble academia De fantasmas Y cuando sacas una Es porque quieres sacar Fantasmas ¿No? Pero cuando sacas dos Uy cuando sacas dos Se vienen nucleares A tres bases Se vienen nucleares A tres bases El Legacy Está investigando Ya su más dos De ataque Está investigando La carga Está sacando Dos arcontes más Se vienen Atención Nucleares A tres bases Por parte de Cosmos Breaker Que se ve Que quiere Humillar Completamente A el Legacy Si le gana Con nucleares A dos bases A... Yo me bajo De la vida Yo ya me estoy ahogando Pero como Como le gane Con nucleares A tres bases A... Yo que sé Me... Me... Le hago una fiesta A Cosmos Breaker Guarpeando más Seelots A los cuales Les va a llegar La carga En aproximadamente Un 10% Aquí se va moviendo Está posicionando Una torreta de misiles El bueno de Cosmos Breaker Se encuentra Uy esto es muy malo Para Cosmos Breaker Está dividido Está perdiendo El subayo Y ese CV Está perdiendo Aparte de su ejército Bastante gratuitamente La carga en 5 segundos Para el Legacy El más dos de ataque En 10 segundos Para el Legacy El cual ya tiene timing Tiene un buen timing Ahora después de De obtener sus mejoras También va a venir El más uno de ataque De infantería Para Cosmos Breaker Ambos están jugando Muy pasivo Ambos están jugando Muy defensivo Muy macro Más tres de ataque Siendo investigado Para el Legacy El cual con esta masa Creo que puede Ah... Querer atacar Creo que se está posicionando ya Ah... Va a derribar Esta torreta de misiles Que está colocada En la torre Es el Naga Y creo que se va a venir El Engage Antes de nada Va a comprobar A ver como está posicionado El Cosmos Breaker Con este observador Parece que Cosmos Breaker También muy tranquilo Muy observando Detenidamente Como lo está haciendo El Legacy Por donde va a atacar Y demás Ah... El Legacy Tiene separado su ejército Parece que quiere atacar A la vez la tercera Y la segunda Pero el Cosmos Breaker Está muy bien posicionado Aquí Me faltaría quizá Algún tanque más Pero yo creo que El Cosmos Breaker Puedo defender Este ataque Doble observador Por aquí Por parte de Legacy Para tener totalmente Controladas las salidas De Cosmos Breaker El cual no se decide A atacar con El Legacy Con sus Stalkers Pero que pasa con esto Al tenerlo Bueno, bueno Aquí ha habido agresión No he llegado a ver Muy bien que ha pasado Pero ha habido Algún tipo de agresión Que ha pasado con el Legacy El Legacy tiene controladas Las salidas De Cosmos Breaker Sabe exactamente Que no se está expandiendo Su cuarta base ¿Y qué está haciendo el Legacy? Tomar quinta base Ha tomado su quinta base Ya Minuto 11 con 40 Una partida muy pausada Parece que quieren Dejarme sin pulmones Pero por fin se viene El Engage Parece que esto es favorable Para el Legacy Por bastante El cual se lleva Se hace un sándwich Con sus Marines Con sus Silots Perdón Pero Recibe el ataque Del Bayo De Cosmos Breaker El Legacy tiene que retirar A sus Stalkers Y está perdiendo Está perdiendo Con el Multitaque Está perdiendo A Sivis Con esos Silots Cosmos Breaker Que está perdiendo Todo el ejército principal Está perdiendo Los Sivis En su tercera Cosmos Breaker Que se ríe Cosmos Breaker Está reconociendo Su derrota Nada que hacer Dice Por el chat GG Tira el GG Después de 13 minutos 12 minutos Con 20 segundos De pura contemplación De pura meditación Zen En la que El Legacy Le da tiempo A tomar 5 bases Tranquilamente Sin ningún problema Ya venía el 3 de ataque Para sus unidades Se pone la serie 2 a 1 Para el Legacy El Legacy Gana La partida Gana El BO3 Y aún así Cosmos Breaker El cual Ha presentado Bastante batalla Sobre todo En la segunda partida Llevándose el punto No es un 2-0 aplastante Por parte de Legacy Como fue contra Pin Sino que Este Terran Si ha conseguido Sacarle un punto A Legacy Poniendo la serie 2 a 1 2 a 1 Gana Legacy Esta serie Y nada gente Esto ha sido todo Por mi parte Por hoy No me quedan más pulmones Para hacer mucho más Simplemente Os emplazo A la siguiente fecha Que todavía está por decidir El siguiente video 3 De esta jornada 2 Que va a ser Entre Ben Deltavik O sea yo Y Fran74XD O sea el Fran Proletos contra Zerg Sin nada más que decir Nos despedimos por hoy Espero que os hayan gustado Las partidas Ya sabéis Si queréis apoyar Este contenido Dadle al follow Dadle a suscripción En Youtube Dejad vuestro like Y nos vemos En la siguiente fecha Hasta luego Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!